Se trata de Gabriel Sivinian. Gabriel Sivinian es el coordinador de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Sein de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Frecuentemente en este programa leemos fragmentos del libro El Negacionismo de la NAGVA, que editó esa cátedra en el año 2023 por la editorial Canaan, y que ese libro, y otro de Warzai, que en su honor se puso el nombre a la Cátedra Libre, se encuentra en la librería El Espejo, como muchos de los libros de Warzai, como Orientalismo, La Cuestión Palestina y demás. Próximamente se va a editar nuevamente la gran cantidad de libros de Warzai en forma paulatina. Bueno, es sociólogo de profesión, y bueno, acá vamos a charlar, dialogar, como decimos otras veces. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Te agrego un dato que es una noticia, en realidad te lo estoy contando casi a la primera persona. A partir de hoy están también los libros de la editorial Canaan en la librería de SICUS. La editorial SICUS abrió una nueva librería hace unas semanas, unos meses atrás, y en la calle Alcina, el 600, después cuando esté el volante digital, el flyer, te lo alcanzo. Pero bueno, también hay un sitio aquí en el microcentro, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se van a poder conseguir los libros, lo que para nosotros es una muy buena noticia. Alcina, al 600, cerca de la calle Perú, por ahí. Sí, 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 muy cerquita de Plaza de Mayo. No tengo exactamente la dirección, porque bueno, esto sucedió esta mañana, lo hablamos con los compañeros de SICUS, y bueno, ya nos dijeron que los libros hoy están ahí, que están preparando la discusión, una presentación, pero bueno, es importante porque es un punto muy céntrico de la capital federal, inclusive del Gran Buenos Aires, desde los distintos distritos se puede acceder, así que es otra forma de poder conseguir los libros, en este caso bajo el formato tradicional al cual estábamos acostumbrados, ir a una librería a buscarlos, no solamente por redes, sino también con la compra directa. Y ahí van a estar todos los libros de Canaan, que son más de 30 y pico, 34, 35, hay algunos que ya están agotados, todos los libros de la editorial Canaan, que en su enorme mayoría se editaron en la época del profesor Saad Chedi, y bueno, nosotros continuamos también ese trabajo, es un tanto más dificultoso, obviamente llevar adelante una editorial que una cátedra, por obvias razones económicas, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar todo el material, así que en cuanto tenga ese flyer, también te lo alcanzo, así la audiencia puede contar con esa información. Bueno, Gabriel, hace poco hubo un cúmulo de actividades que vos me anoticiaste y desde acá difundimos lo más posible. Te cuento que en La Plata el 25 de junio hicimos una actividad, que estuvo Rafael Antonio Galla, Marli, y gente de la facultad, lo interesante fue que fue apoyada por, aparte de por este programa, por una agrupación de graduados, tres secretarías de la gestión de la facultad de Trabajo Social, donde vos estuviste el 24 de noviembre del año pasado, estuvo la decana también, la presidenta del centro estudiante, bueno, así que fue, y hubo unos cuantos estudiantes, eso fue interesante también, bueno, porque la mejor manera de desarrollar el pensamiento es a través del apoyo y solidaridad con la causa palestina, tratando de que los jóvenes se interesen, porque le van a poner el ímpetu vital que por ahí a uno le falta, y a ellos por ahí le sobran. Sí, hay, por suerte, Santiago, estoy al tanto, sí, de la actividad de la Universidad Nacional de La Plata, coincidida con actividades también nuestras, y esta semana de nuevo hay muchas actividades, muchas actividades, por suerte, digamos, siempre digo, por suerte y por desgracia, por suerte porque hay voces solidarias que se enuncian en distintos lugares, en distintos puntos de la Argentina, por desgracia, porque la motivación central es que la tragedia continúa en el pueblo palestino, en Gaza, fundamentalmente, pero también en Cisjordania, no se ha detenido ni un segundo, pese a todos los mecanismos internacionales que disponían lo contrario, y esta semana hay actividades también, hay muchas, mañana hay dos, hay una acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Sindicato Docente, en UTE, en la Unión de Trabajadores de la Educación, que es un gremio de base de CETERA, hay una jornada artístico-cultural, también de reflexión, con destacadísimos artistas populares. Dame el horario bien y la dirección exacta. Es en el Sindicato UTE, Bartolomé Mitre, 1986, si no recuerdo mal, Bartolomé Mitre al 900, a las 19 horas, a dos cuadras de Avenida Callao, y ahí van a estar Juan Falú, ni más ni menos, también va a estar Florencia Bernales, acompañándolo en la voz, va a estar su testimonio, con su obra Cuadernos Palestinos, y vamos a estar nosotros también en representación de la Cátera de Estudios Palestinos. Eso es en UTE, mañana a las 19 horas, en la sede del Sindicato Docente, y también hay una actividad en Córdoba, seguramente hay docentes de la provincia, también hay una actividad en Córdoba, que es mañana en el mismo horario, luego el miércoles hay una marcha a la ANFA, para solicitar y para repudiar la presencia del Estado de Israel, en el marco del acuerdo que se hizo con la Conmebol, de la Federación de Fútbol de Israel, con la Conmebol. Sí, ese es el día miércoles, y luego el viernes hay una actividad en La Pampa, digamos, hay muchas actividades seguramente, si no contás vos ya con los flyers que los hago llegar, pero lo que quiero demostrar con esto, porque luego la información se puede conseguir, es que hay cotidianamente actividades, en los distintos órdenes, y por los distintos temas. Eso es importante. En tu facultad, contame si tienen alguna actividad próxima, o están desarrollando alguna en particular. En la facultad ahora, bueno, estamos a la espera de que se publique un dossier, un cuaderno en el marco de una revista de la facultad, de la revista Redes de Extensión, y en cuanto se publique esa revista, hay un dossier, un apartado específico sobre el pensamiento de Edward Said, que nosotros ya lo presentamos hace unos meses atrás, que, bueno, se fue poniendo la fecha, pero va a ser próxima. En cuanto nos avisen, se hará. Ah, y también me olvidé de decirte una presentación de un dossier que salió en el portal Contra Hegemonía, que eso también va a ser el viernes, acá en Ciudad de Buenos Aires. El viernes hay una actividad en Buenos Aires, hay una actividad en La Pampa, también la primera actividad en La Pampa, va a estar el doctor Carlos Trota, voy a estar acompañándolo yo. Es la primera actividad en La Pampa que se hace desde el 7 de octubre a esta parte, en solidaridad con el pueblo palestino. Así que, bueno, un poco era lo que te decía al principio, fíjate que en estos próximos tres o cuatro días hay por lo menos seis o siete actividades, hay una muraleada también, que están organizando los compañeros del Comité de Solidaridad. Hay por lo menos seis o siete actividades por delante entre el martes y el sábado. Insisto, más allá de la información específica que seguramente va a circular por flyer, lo importante es que hay actividades continuas que se alzan las voces de solidaridad, que son tan necesarias, tan valiosas y tan urgentes. Y luego, bueno, ahí teníamos una actividad en la UNDAB, en Avellaneda, que se fue postergando, ahora pasará para la segunda parte del año. Así que la senda por ahí en estos momentos es eso, es expresar la solidaridad en forma urgente. Luego sí, los trabajos tenemos pensado para el segundo cuatrimestre desarrollar un curso sobre la historia de Anágua, que va a estar atravesada por los acontecimientos actuales, eso seguramente va a ser entre agosto y septiembre, también eso sería importante si nos podés ayudar con la discusión. Pero bueno, todavía no hay fecha, pero seguramente va a ser entre fines de agosto y principios de septiembre que estaremos dando este curso. Ahí estaría Miguel Ibarrecía, que estuvo acá en este programa por debes. Sí, sí, Miguel se llega hasta Ciudad de Buenos Aires, sí, porque él está habitualmente en Tandil, reside en Tandil, y este curso sería presencial. Pero bueno, vamos a ver si podemos coordinar y que nos acompañe por lo menos en una de las clases. Pero sí, él forma parte de nuestro grupo, es uno de los quienes investiga, quien escribe. Bueno, vos de hecho, lo decías al principio, es uno de los que ha participado en el último libro, y bueno, también tenemos algunos proyectos en ese sentido, hay dos libros que están en desarrollo, entre los cuales Miguel está teniendo una función muy importante. Así que tareas hay, tareas hay y muchas, pero bueno, lo que demanda ahora es la urgencia de expresarse colectivamente, solidariamente, en distintos ámbitos, ¿no? Así que por eso la sucesión de actividades. Pero hay otras tareas que son más de fondo, como la escritura de libros, como la preparación de dosieres, como los cursos, que son tareas más continuas, más regulares, que apuntan más al conocimiento profundo de la cuestión de Palestina, que también seguimos haciendo, ¿no? En el marco de esta consultura, también seguimos haciendo. Bien. Contanos un poco, ya nos comentaste, pero más o menos la historia de la cátedra, desde su fundación y sobre todo desde el periodo que estás vos a cargo, ¿no? De la coordinación. Sí, sí, la cátedra la creó el profesor Saad, el profesor Saad Chedid, a mediados del 2008. Es una cátedra libre, es una cátedra de extensión universitaria, tiene tres líneas de trabajo. Una es la investigación, que se termina plasmando en libros, en publicaciones, en escritos, en artículos, y también nos sirve para poder dar clase. La línea de investigación es una, la otra línea es justamente la docencia, que se circuncribe al ámbito académico, universitario, por lo menos transcurre en ese lugar, o en las instituciones que nos inviten, pueden ser institutos de formación docente, o pueden ser organizaciones de la sociedad civil que nos propongan hacer algún curso. Entonces tenemos la investigación, la docencia, y luego la divulgación. La divulgación tiene que ver más con todo esto que te estaba contando, de estas actividades que son, en el marco de la urgencia, son más requeridas, de participar de paneles, de participar de charlas, de los distintos ámbitos en donde se reúnan los compañeros y compañeras para llevar adelante actividades de solidaridad. Entonces, insisto, es una cátedra libre, tiene tres líneas de trabajo, investigación, docencia, divulgación. Fue creada a mediados del 2008, tenía otro nombre originalmente, se llamaba Cátera Libre Estudios Cananeos, de la antigüedad del presente, y luego, con el reconocimiento del Estado de Argentina, del Estado de Palestina, en el año 2011, pasó a llamarse Cátera Estudios Palestinos, Edward Said. Y estamos en la facultad desde mediados del año 2009, dando cursos, la cátedra se creó fin del 2008, mediados, fin del 2008, y ya en el segundo cuatrimestre del 2009, empezamos a trabajar, y lo hicimos de manera interrumpida, bueno, salvando la etapa de la pandemia, que nos afectó a todos. Los primeros diez años, bajo la coordinación del profesor Saad, lo acompañamos a él, un equipo docente que se fue nutriendo, que se fue conformando en el propio transcurso, y bueno, después del año 2018, con el fallecimiento del profesor, quedé con la responsabilidad de la coordinación, abriendo una nueva etapa, ¿no?, y es en la que estamos transitando. Somos un colectivo de docentes, que insisto, nos formamos, trabajamos, investigamos, y bueno, desde el pensamiento saidiano, que es un pensamiento, por supuesto, que está a favor de los derechos del pueblo palestino, que no es neutral ni imparcial, por supuesto que no lo es, porque el propio nombre de la cátedra ya fija nuestro posicionamiento, pero que sí es objetivo en términos de la seriedad con la que se aborda la cuestión de Palestina. Y creo que ese trabajo ha dado sus frutos, es necesario, y es muy importante, como bien vos decías, radicar esta especificidad, o este tipo de trabajos, en las distintas universidades, en las universidades públicas. Eso es muy importante. Cada grupo, cada colectivo solidario con Palestina, tiene su ámbito específico de acción, más allá de que haya lugares desde donde interactuamos. El nuestro es la universidad, el ámbito académico, la investigación, la docencia, y los puntos de contacto son la divulgación, ahí nos encontramos todos. Así que bueno, en ese sentido, un poco, te resumí los objetivos, la historia de la cátedra, muy brevemente, ¿no? Me parece muy bien, todas esas actividades, en las que muchas participas, participas en forma directa, y otras, al menos las divulgas, porque lo importante es, si es una tarea digna, respetuosa, y a favor de la lucha paletina, bueno, no importa quién la haga, sino que se haga. Nosotros acá estamos en la misma línea de comportamiento. Y acá vamos a tratar de hacer, en agosto, alguna otra actividad, en otra facultad, después en trabajo social, quieran hacer una más, y bueno, y después iremos viendo, y bueno, si podemos, para el año que viene, arrancar una cátedra similar, a la de ustedes, bueno, eso es un objetivo, importante para nosotros. Este programa, de alguna manera, apuntala también, las múltiples actividades, a favor de la lucha paletina. Bueno, te mando, y ahora siendo, buena predisposición de siempre, te mando un gran saludo, y extensivo a toda la cátedra, y bueno, dentro de dos o tres semanas, te volveremos a convocar. Bárbaro, Santiago, ahora en un ratito, te envío esas actividades, que seguramente algunas, o todas, capaz que todas tengas, pero bueno, para reforzar la difusión, me parece particularmente importante, la actividad de mañana, insisto, porque se hace, en una sede, de un sindicato docente, gremio base de la CETERA, el gremio docente más importante, a nivel nacional, UTE, en este caso, el gremio más importante, de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo, por el apoyo, de los artistas populares, que lamentablemente, está escaseando, lamentablemente, está escaseando, pero bueno, aquellos que se están manifestando, es digno de, de admiración, y de resaltarlo, y de acompañarlos, también, así que, los esperamos, las esperamos mañana, quienes estén, por aquí, por Ciudad de Buenos Aires, o por el Gran Buenos Aires, a acompañar, esta actividad, en UTE, así que eso, después, te lo reenvío, Santiago, gracias por el llamado, y como siempre te digo, a disposición, para cuando vos, lo consideres necesario. Bueno, te mando, un abrazo, y aquí, seguimos, en las potrimerías, desde Ligos y Piedras, programa 23, de la tercera temporada, como todos los lunes y viernes, de 17 a 18. Ahora, ponga, que ponga la operadora, el motivo del programa, mi sangre es palestina, y los esperamos, el próximo viernes, 5 de julio, en el programa número 24. Hasta luego, Gabriel, hasta luego, Audiencia, hasta luego, Dayana, Juan Cruz, y Daniel.